¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Memo Bernal y agradezco de todo corazón al Rey de Mil Coronas aquí estamos en el gran evento del Tachi Palace en la Ciudad del Humor el señor Lalo Mora Tachi Palace Lalo Mora, saludos de ustedes muchachos cantando todos sus éxitos en vivo complaceando a la gente aquí en Casa Grupera siempre yo mi vida no puedo ser después de tres si siempre he sido el Rey el Rey de Mil Coronas y seguirá siendo ya ¡Suscríbete a Casa Grupera la casa de las grandes estrellas en Youtube dale like, comenta y comparte